¿Qué tiene que decir? Llevarte 15 mil pesos y otras pertenencias. No, que yo no sé de eso, matron, porque ellos dicen eso, hay cámara y no fui yo. Dicen que sí. Ellos tienen que buscar vídeos porque hay cámaras y se ve cuando yo entro y cuando salgo. Ellos tienen que buscarlo porque hay cámaras. ¿Por qué te acusan a ti? Por qué. Por una casa que yo me metí, una bocina. ¿Pero aseguran que el vídeo eres tú que sale ahí? Andate vídeo, pues yo no me metí en esa casa, yo soy inocente, yo no sé de eso. ¿Y dónde tú estabas entonces ahora? Yo estaba en mi casa acostada, porque ese día estaba lloviendo y me quedé tempranísimo ese día, estaba lloviendo. Erwin, cuando te mencionas con varios bros, ¿qué te tengo que decir sobre eso? Nada papi, ¿qué voy a decir yo? Porque si yo no sé de nada, ¿qué voy a decir? Porque yo no sé de nada de eso. Los vecinos dicen que tú tienes el garete en el barrio robando el piscito. Pues con el garete y no sé de nada de eso, yo no sé de nada de eso, yo soy inocente en ese rojo. ¿Qué tú le dices entonces a las personas que te acusan? Que me den un chance, porque yo no sé de eso, porque si yo no sé de eso, no sé de nada. Bueno, ¿el nombre tuyo es? Ello, abrío.